vamos a un hospital al sur de la ciudad de México en donde está internado Giovanni dos Santos para saludar con mucho gusto a Marcelino Fernández que tiene toda la información acerca de este jugador cuando lo darán de alta cuando estará saliendo del hospital eh Gio Marcelino fuerte abrazo buenas tardes saludos Mau para todos allá en la mesa de fútbol picante será hasta el martes cuando Giovanni dos Santos abandone eh el hospital en el que está internado desde la noche de el sábado posterior a la lesión que sufrió a causa de la entrada de Antonio Briseño ha ido evolucionando favorablemente el domingo por la madrugada lo operaron eh ha estado en observación las últimas casi cuarenta y ocho horas pero debido a que es necesario que cicatrice bien la herida es que los doctores han decidido que sea hasta el martes cuando abandone el hospital para que avance más la cicatriz cicatrización y así evitar cualquier riesgo de infección que es eh el principal temor que tienen los médicos porque al haber estado tan expuesto el tejido de Giovanni dos Santos tienen que esperar a que cierre bien la herida a que cicatrice bien y de esta manera darlo de alta para que pueda ir a su casa y ya comenzar en unos días posteriores la rehabilitación que durará aproximadamente seis semanas pero que con esto prácticamente se pierde el resto de la fase regular de la apertura dos mil diecinueve en principio él estaría disponible en la jornada dieciocho última de la América en competencia porque la jornada diecinueve la va a descansar y sería hasta la liguilla prácticamente cuando Giovanni dos Santos estaría eh nuevamente a disposición de Miguel Herrera caso muy similar al que está viviendo Nicolás Castillo. Hola Marce eh no sabes tú si de parte de la directiva ya se metió alguna protesta formal para que se inhabilite al pollo briseño el tiempo que dure en recuperarse Giovanni dos Santos. De acuerdo a lo que sabemos Héctor no van a meter una protesta formal la directiva de las águilas de la América toda vez que consideran que fue una acción de juego y que no había una intención real de de lastimar por parte de Briseño hacia Giovanni dos Santos. Lo dijo Miguel Herrera el domingo cuando vino a visitar a Giovanni que no consideraban una entrada mala leche que no consideraban a el pollo briseño una un jugador malintencionado y que independientemente de lo que pensara la directiva él pensaba que que no era necesario realizar esa protesta porque además es una jugada juzgada dentro de la cancha con tarjeta roja por el árbitro habrá un reporte en la cédula sobre esta acción en específico y además existen los videos por lo tanto la directiva de la América prefiere mantenerse al margen y esperar a que haya un dictamen de la comisión disciplinaria pero sea cual sea difícilmente van a emitir una protesta formal o una apelación para que el castigo llegara a ser mayor por parte de la comisión disciplinaria hacia Antonio Briseño. Gracias Marce fuerte abrazo fuerte abrazo al sur de la ciudad de México. Saludos Mau fuerte abrazo. Con todo este reporte Marcelino Fernández de Giovanni dos Santos y lo que puede suceder con esa posible investigación que puede abrir la comisión disciplinaria a petición de las águilas de la América. Yo comparto lo que dice Miguel Herrera no no sé lo que piensen ustedes pero para mí hay imprudencia pero no mala leche no mala intención por parte del futbolista de las chivas. No no yo también estoy de acuerdo no veo ninguna acción a perseguir pero que Briseño fue desbocado a buscar una pelota y ya está. Para ahora sí sería sí sería este la la comisión disciplinaria podría tomar y decir. Ah la puede tomar de oficio. Si hay una 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 fuerza desmedida imprudencia por parte de Briseño entonces podríamos esperar el tiempo que tarde Giovanni en volver a la cancha para que vuelva Briseño también a jugar al fútbol. Puede ser. De acuerdo a lo que nos explicaba Felipe Ramos Rizo en Fútbol Picante el sábado David es que esta no puede ser revisada de oficio. Que por eso necesita América levantar la voz y pedir que se abra la investigación para que entonces sí lleve la sanción y se le inhabilite como en alguna ocasión se le hizo a Rubén Zambuesa por una entrada. Es ridículo que no la revisen de oficio. Tienen que revisarla de oficio para tratar de entender qué fue lo que pasó en el campo de juego. Sí, claro. Fue una fuerza, sí, entiendo, no hay una mala intención del futbolista, eso no lo sabemos porque bueno, solamente está en la cabeza del futbolista. Interpretamos que no hay una mala, no no hay una una mala intención de él, pero si hay una fuerza desmedida, sí la hay, y otra cosa también habría que empezar a revisar, dado que el fútbol ha aumentado en velocidad, en rispidez, en contacto, habría que empezar a recibir, a revisar los materiales con los cuales se juega el fútbol, ¿No? También puede ser una investigación eso. Sí, pero que los tacos de aluminio. Los tacos de aluminio, eso es lo que provocó esta lesión. Pero en Europa los portan todos, ¿Eh? Por las canchas, porque están regadas. Bueno, que los porten todos en Europa no significa que esté bien, Mauricio. Pero están permitidos, David. El futbolista lo necesita. No tenía nada Briseño que no estuviera permitido. Yo sigo pensando. Claro. Que Briseño va a la pelota con mucha fuerza, que no podemos juzgar a un futbolista por ir con fuerza a la pelota, porque a mí me si vamos a empezar a juzgar ese tipo de cosas tiene para mí la muy mala fortuna. No, pero no, pero lo que tiene que de llevarse puesto a a Giovanni y de provocar el corte que le provoca, porque si por cualquier otra razón. Pero Ricardo. La jugada termina solamente del choque nadie hablaría de la jugada. Lo único visible, lo único visible, tú y yo estamos interpretando que Briseño tuvo buena intención, lo único real y tangible y visible es la herida del tamaño que tuvo en el muslo Giovanni dos Santos. Es accidental. No, 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 pero a ver. Es lo único real. Sí, a ver. Es accidental. Pero llega tarde, Ricardo. Y el pollo Briseño tiene que analizar el cómo está jugando, el cómo está jugando en el terreno de juego. Pero llega tarde a todas las pelotas del pollo. Eso es otra cosa. Eso es lo que tiene que ver con el nivel que trae el pollo Briseño y la chiva. Pero no causa daño. Mira, Monarcas comete un penal, porque llega a destiempo. Está bien. Contra Pachuca, llega a destiempo. Está bien. Con un reta Vizcaya, comete penal. Y lo sucedido el sábado contra las Águilas de la América y en lo que termina esta jugada con Giovanni dos Santos. Tiene que analizar lo que está haciendo mal el pollo Briseño. Sí, pero mala leche no hay. No, más que el pollo Briseño tiene que analizarlo la gente que impone disciplina del fútbol. Es que no, porque no es un tema de disciplina. Es que no es un tema de disciplina. Las consecuencias no son las de un choque normal, pues. Los los doctores que lo atendieron. Dice, esta es una herida clásica de una jornada. Sí. No es de un partido de fútbol. Claro. O sea, un boquete de veinte centímetros y luego roto el cuadríceps. Entonces, tienen que hacer toda una labor de reconstrucción del cuadríceps para luego poder coser. Yo creo que las consecuencias sí van más allá de una torpeza. O sea, tendrían que ser mucho más serio. El castigo entre tres y seis partidos contempla para una entrada de este tipo. Pero, ¿quién sabe? La comisión disciplinaria luego de repente se lava las manos muy fácilmente. A ver, yo te pregunto algo, Héctor. Si no, si no hubiéramos visto el boquete, ¿no? Que fue evidente la transmisión. Nadie hablaría de la juega. Eh, ¿cómo hubieras sancionado tú? Ah, la expulsión. Y un partido de castigo. Ahí está. Entonces, ¿por qué ahora? Hay un boquete. Pero es que hay consecuencias. Pero por el tipo de tachón, Héctor. Hay consecuencias. Accidentales. Briseño no va a clavarle los tacos en el mundo a Giovanni Dos Santos. A ver, yo tengo mis dudas que no va a clavarle. No, no. Señor Push. Señor Push, está muy bien. Señor Push, aquí hay una cuestión. Yo puedo ir, yo puedo ir manejando bajo el reglamento a cien kilómetros por hora en la carretera. Pero si voy de manera, hay una manera de manejar de forma imprudente. Sí. Puedo terminar provocando un accidente. La muerte de alguien. Y la muerte de alguien. A lo que yo voy, a lo que yo voy es que el señor Briseño tiene que entender que no puede entrar con esa fuerza desmedida porque mañana pasado va a ocurrir una desgracia en el fútbol. Se trata de cuidar la integridad del ser humano, que es lo más importante. Y Giovanni salió con una rajada de este tamaño del estadio. Pudo llegar a la vena femoral y no te la cuento, ¿eh? Imagínate. No, ya, ya, ya. Cálmense, cálmense. Yo insisto. Los doctores dijeron, esto es de una jornada. No se rían, David. No se rían porque es una situación seria, perdónenme, Mauricio y Ricardo. Bueno, solemos ser muy exagerados, yo creo, y estamos exagerando la jugada. Tiene mucha gravedad. Es una jugada imprudente del pollo. Nadie puede cuestionar eso. Pero yo insisto, a un futbolista profesional, en el marco del partido que se jugaba en el estadio Azteca, en el momento de partido que estaba, con lo que tiene en juego Chivas en el partido, yo no le puedo cuestionar a un futbolista que vaya a jugar así una pelota. No llegó. Llegó tarde. Tiene que ver con el mal timing que tiene Chivas, con lo mal que está Guadalajara, con lo tarde que llegan sus futbolistas, porque el pollo no ha rendido lo que tendría que haber rendido. Todo eso está bien. ¿Un partido de castigo y ya? No, yo no sé si es un partido. A lo mejor sí son dos. Hay que ir al reglamento y ver exactamente cómo está escrito y la fuerza desmedida puede llevar a dos hasta tres partidos. De ahí a pedir una inhabilitación al futbolista por una jugada que yo, absolutamente accidental, me parece exageradísimo. No lo sé, habría que analizar. A lo que yo voy es que no puedes ver esto como algo simple y sencillamente una excursión roja. Porque hay consecuencias serias. No lo puedes ver así, hubo una consecuencia grave. Hacemos una pausa y ya regresamos, porque en la línea telefónica está el futbolista del Betis, el mexicano Andrés Guardado. Pausa y ya volvemos.